Solo un lolicón puede ver este tipo de memes. Apuesto a que hace mucho que no veían esto en un video. Creo que nunca lo han visto en un video. No, por lo general no invito a tu maltrato a ser mi persona. Ya tenemos intención inicial. Winner. No me te teme. Entretenimiento para no. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noventortainment. Nos encontramos por fin en la locación en la que comúnmente estamos y de regreso con el señor Damián. Señor Damián, ¿cómo se encuentra la edad de hoy? No, muy bien. ¿De plano? Sí, la vejez, ya sabes. Ah, sí, ya. Así que se puede retirar, no pasa nada. Total, usted ya no vino a trabajar. De antemano pido una disculpa por la semana pasada, ya que rompimos nuestro récord de subir por lo menos un video a la semana. Y esto es porque el dispositivo en el que grabamos lamentablemente falló y el video se perdió. Este video era reseña sobre Pacific Rim 2 con el señor Chui. Así que si a alguien hay que culpar es al señor Damián. Digo al señor Chui, perdón. El día de hoy les traemos reseña sobre Mahotsukai no Yome, anime que inició la temporada pasada y por fin ya concluyó. De hecho ya habíamos grabado un video sobre mitad de temporada que también se perdió, ese sí fue por culpa del señor Damián. Tu teléfono no está, no tenía los videos. ¿Quién pasó los videos? En tu teléfono no estaban los videos. Ahí estaban los videos. Ya no estaban, los borraste. ¿Quién pasó los videos? Los borraste por meter tus mangas. No, ellos se meten solitos. Este anime nos cuenta la historia de Chise, una chica que es comprada en una subasta por un mago ancestral llamado Elias. A la cual hace su aprendiz y también su esposa. Sin pedirle opinión. Exactamente. En la vida real eso se considera delito tal vez. No, en Chiapas no. Y en otros estados de aquí, de la República Mexicana, ¿no? Bueno. Se les llama matrimonio arreglado. Al menos no la vendió por cinco vacas. Así que señor Damián, ¿qué nos puede decir sobre este anime? El anime se ambienta en Inglaterra, aparentemente en tiempos modernos. Y por lo mismo, se maneja bajo la mitología de este mismo lugar. No bajo la mitología asiática como se está acostumbrado en los demás animes. De magia y espíritus. Aunque curiosamente los mezclan. Y como anteriormente ya les había mencionado a Lalo. Me recuerda mucho el caso de Chise a Watonik y Kimihiro. De Tlesekis Holic. Porque de igual forma los espíritus y demonios o entidades lo persiguen. Y los muestran de la misma forma. Como una nube de ojos amorfa que los acosan. Y que quieren su energía. Porque prácticamente ese es el principal mal de esta Chise. Para no hacer el cuento más largo. El fin de Elias. Un poco de spoiler. Es tratar de quitarle el mal que tiene Chise. Para que pueda tener una vida agradable y plena. Muy similar a la Holic. A la vez que va digamos aprendiendo y entendiendo los sentimientos de los humanos. También me gustó que la representación de las criaturas, los entes. No es como comúnmente se muestra. O sea, por ejemplo, tenemos los distintos tipos de dragones. Que no es nada más como que tipo, típico dragón acá. Rey Auturo y... Ajá, no, tenemos diferentes tipos también. No todos vuelan tampoco. ¿Cómo representan a las hadas también? Que de hecho... Muchos tipos de hadas. Y en la mitología es verdad. Si tú te encuentras un hada en la mitología antigua de allá. Estabas muerto. Y no es la típica campanita que Disney nos presentó, ¿no? De hecho, me pareció fiel hasta eso en ciertos puntos de la mitología. Algo que se arladece, ¿no? Y vaya la naturaleza digamos de estas criaturas. Sí. Que de hecho lo único que buscan es alimentarse como cualquier otro animal. Prácticamente. O si actúan, digamos, algo que consideraríamos de manera mala o negativa, es porque así es su naturaleza o porque lo hacen con un fin que para ellos es normal. Así es. Somos alimento. Somos sus ganados. En sí la historia no es tan complicada ni rebuscada. De hecho, se dedica la serie y el manga plenamente en los personajes en el desarrollo de estos, de sus problemas y cómo superan cada una de las adversidades que se les presenta. Empezando con Chise que viene siendo la principal y después con Elias, que es como que es un mentor, pero que a pesar de ser una criatura milenaria, es como un niño y lo repiten mucho en la serie. Y terminan siendo mentores ambos. Uno del otro. Así es. Elias, perdón, de magia y Chise de los humanos. Porque al fin de cuentas es lo que él quiere, como que aprender a entendernos. Pero sí algo que ciertamente caracteriza a esa serie es el desarrollo de los personajes justamente. Y sí siento que todos los personajes están muy bien justificados y metidos en la historia. De hecho, es gracias a esto que no se te hace aburrida la serie. Al contrario, es lo que te mantiene enganchado y deseando ver qué es lo que sigue. Tengo que decir que en un principio no me he motivado mucho a ver esta serie y ya que la empecé a ver, me empecé a meter poco a poco. Y entre todas las cosas que tiene, pues tenemos las cosas digamos como tanto negativas como positivas, tanto la comedia como el drama que tiene la serie. Una cosita que sí no me gustaba mucho es cuando metían las escenas tipo chibi durante los momentos de comedia. Porque hay escenas que estamos en una parte dramática o seria o siento que viene algo así y de repente te meten en la escena chibi con un poquito de comedia. Y para mí eso rompió un poquito de contexto. No era siempre, pero sí en ciertas escenas y desde la primera vez que pasaron una escena así me sacó de onda porque sí se ve el cambio digamos en la animación o en el estilo pues. No, mire, de hecho esas escenas me encantaron. De hecho, cada vez que salía, me dije, ah, no manches, está genial. Yo no digo el manga, pero tú dices que también el manga está en la cita. Sí, es igualito. De hecho, creo que hay más en el manga. Pasamos ahora con la animación. Señor Damián, ¿qué nos puede decir al respecto? La animación está muy bien trabajada. De hecho, desde la primera temporada a mí me encantó. Es más, anteriormente habían sacado unas ovas, supongo que para ver el mercado y si iba a funcionar la serie. Y como toda buena ova tiene una muy buena animación. Y precisamente cuando ya sacaron la serie, mejoraron aún más la animación de la serie. Incluso el estilo del dibujo lo hicieron más ameno, más aladable. El de las ovas como que todavía eran más, no sé, picudo. Es que es muy triangular, de hecho. Y la serie es más estético. De hecho, se ven más aladables, igual con las expresiones. El manejo de luz y partículas está muy bien. Y a pesar de que no utiliza efectos en tercera dimensión, o no que yo recuerdo, a lo mejor sí, pero no abusa de ellos. Es una animación tradicional, pero el uso de sus colores es realmente lo que hace un espectáculo visual de esta serie. Sí, de hecho, estaba pensando en esas escenas que dices, creo que sí debe tener, como dijiste, se me fue la palabra, animación tercera dimensión, pero si la tienen no se siente tan distinta a la animación normal de la serie. Y siento que eso también, como ya mencioné, es por parte del manejo de la iluminación, porque una mala iluminación en una serie se nota luego, luego, animación tradicional, animación en 3D. La animación, al menos en el movimiento corporal, es muy natural, no es así, ah, es perfecto y sublime, no, pero se siente fluido, se siente orgánico, no algo... No se ven pausas. Ah, exacto. Y ya comparándolo del dibujo con el del manga, sí le dieron una mejora. El del manga, él suele ser más brusco, de hecho, atrás es un poco más salvaje, más tosco. Igual en su diseño, pero realmente se mantiene la esencia de los personajes. Los escenarios están muy bien manejados. Todos los paisajes y las diferentes locaciones en las que se desarrolla la serie. Ah, perdón. Porque, perdón, que se están en Londres, de repente llegan a viajar, creo que es Silando, ¿dónde vivían? Ajá, en los lagones, sí. Una cosa así, y pues entre bosques y como mundos, mundos alternos, digamos así, por ejemplo, el mundo de las hadas, o también entre los tiempos porque nos muestran escenas del pasado. Se ve una variación en desarrollo único de cada una de estas locaciones, no es como que calcaron un bosque y lo pegaron en el resto y nada más le pusieron, no sé, nieve, ¿no? Y una cascada porque se ve más bonito. Sumando el detalle del dibujo con el que están los lazos de los escenarios, la ambientación que manejan en estos también está muy bien trabajada. Cuando hay nieves se siente como que algún tipo de niebla dentro de él, cuando hay un atardecer se ven las partículas, está muy bien que no se ve el escenario bien detallado y los personajes montados en él, no todo se ve de forma íntegra. En otro aspecto del anime tenemos el opening y, bueno, los opening y los ending, que de hecho me hubiera gustado como había quedado en el video anterior, pero pues ya no podrán verlo. Pero una canción que realmente destaca, hablando nomás de la música, es el primer opening y se siente un gran cambio ya con el segundo. Y de los videos realmente no hay mucho que decir ya que simplemente usan escenas de toda la serie. Exceptuando el primero que maneja la introducción del opening, como escenas únicas de tal, ya después hacen una mezcla en las mejores escenas de la temporada, que uno podría decir que son spoilers, pero bastante disfrutables. Yo generalmente tengo cierta propulsión por ese tipo de opening que solo recitan las imágenes, pero este se los puedo perdonar porque la animación está muy bien hecha, digna de un buen opening, salen las luces en un fondonelo y ahí en medio, está genial eso. Y aparte por la canción que se llama Heer, que está muy bien compuesta, hasta la fecha sigo estudiándola porque según yo ahí tiene un cambio de compás de dos cuartos a seis octavos, que está muy bien ese cambio y no se siente. ¿Y esa sí fue hecha específicamente para el anime? No. ¿Tampoco? No, esa es una pieza comercial. Y la otra a destacar sería el ending, a mí me encanta el ending, a otra persona que conozco no, maneja esta ambientación europea, pagana, así de esa edad media, la instrumentación, precisamente la línea meródica que utiliza, el manejo de las voces también está muy bien, queda muy acorde a la serie en sí. Aunque el video del ending del primero es desechable, porque nada más es un paisaje en un fondo en el que pasan las letras. Solo no me gusta el ending, si la persona a la que se refería era yo, no me gusta por el tipo, precisamente por las voces, no sé, ese tipo de coros me dan mala espina, no sé, así soy yo. Y el segundo opening no se me hace malo, si es inferior al primero, pero me agrada, lo único que no me gusta es la voz de la cantante que desconozco, desconozco a quien sea. Yo desde las primeras líneas de este opening lo odié, así que realmente, igual no digo que sea un mal opening, una mala pieza, pero realmente comparado con el primero y la sensación que me daba, la emoción que me daba al verlo, no se compara con el segundo, realmente me desilusionó mucho. Y el ending, pues, también como que pasa sin pena de gloria, aunque tiene un video un poquito más rebuscado que solamente es la fuente en la niebla, pero siento que está mejor hecho que el primero. Y este es el segundo ending, todavía lo acepto un poquito más, pero vuelvo a lo mismo, para mí los mejores, uno de los mejores opening y de los mejores ending de la temporada pasada fueron estos, los de la primera parte de Majorsukai. Ya para concluir con la pequeña reseña sobre este anime. Pequeña de 40 minutos. Por eso dice comillas. Yo este anime lo voy a dejar con un 8. Ah, qué culo. No. Si te parece. Ya me voy. Adiós. Que te haga la cámara. Que te haga bien. Tal vez un 8.5. Me gustó mucho, pero tampoco lo considero de los mejores que he visto. A mis gustos. Me voy. Adiós. Lo que principalmente me gusta de este anime es los detalles que tiene la animación, la música muy de acuerdo al anime, y principalmente toda la mitología que maneja, y la variedad que hay dentro de ella, con todas las criaturas. Porque incluso entre criaturas de misma especie tiene como que sus variaciones y todo justificado, ¿no? Diferentes tipos de hadas también de acuerdo a cada elemento, diferentes tipos de dragones, incluso la división entre brujos y magos que ahí lo ponen muy clara en el anime. Hechiceros también. Hechiceros, sí, de hecho. Y eso es lo que principalmente me gusta de este anime, así que sí, lo voy a dejar con un 8.5. Me tengo que ver las ovas y tengo que leer el manga todavía. ¿No has visto las ovas? No he visto las ovas. Vida segunda y eso por error, porque Crunchyroll me la ponía como el segundo capítulo de la serie. No sé por qué. Y usted, señor Damián, que ya sabemos que nunca podemos estar de acuerdo más que como en dos ocasiones nada más. Yo le daría un 9. Realmente yo sí me iría hasta el 9. Porque esta serie me emocionó mucho. De hecho, una vez le mencioné que hace mucho que no veía una serie tan bien trabajada y me refiero más a los personajes. Porque ¿de qué te sirve tener una buena clama, un buen ambiente y todo si los personajes son un asco? Aquí tienen buena historia, muy simple, pero es buena historia. Muy buenas locaciones, pero lo que realmente se lleva la corona de toda la serie, además de la música y todo lo demás, son los personajes. Porque realmente te hacen querer saber más de ellos, te producen empatía hasta el más mínimo. Como por ejemplo, esta vampira que sale, ¿no? De hecho. Sale como en tres capítulos y aún así, en ese poco tiempo te cuentan toda su historia y te quedas, ah, no manches, qué chido. Y es muy pequeña y llega a empatizar con ella. Y así con casi todos los personajes, hasta con la adita que sale a cada rato. Ok, ¿será quieres secuestrar? Spoilers. Y están tan bien trabajados, tienen un carisma a todos que realmente, ah, no manches, no podría escoger un personaje favorito de esta serie. Bueno, sí, pero me costaría un poquito de trabajo. Por eso es de que yo realmente me iría a una calificación como nueve. Y ciertamente creo que es de los mejores animes de la temporada pasada y de esta temporada. Aunque creo que esta temporada ya se podría considerar la pasada porque ya entramos a primavera. Sí, de hecho. Entonces, de la antepasada y de la pasada. Ajá. Así está bien dicho. De hecho, hace mucho que no veía un anime tan largo. Generalmente, últimamente han sido de 12 capítulos. Los que se están arriesgando son como Boku no Hero Academia, esta serie. Darling in the Franks también. Ajá. Sakura, que también va a ser de 24, 22, no me acuerdo. Así como deberían haberlo hecho con Deadmatch 2 para el World Rhapsody. Y no quedarse con ese final tan feo. Ya hablaremos más adelante de ese anime. Y creo que ya es todo lo que tenemos que decirles sobre este anime. Si les gustó, no olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Agradecemos a toda la gente que nos ha estado apoyando últimamente. De verdad, muchas gracias. Ya cada vez nos siento más cerca de los 100 suscriptores. Esa es la primera meta. Y nuevamente una disculpa por el video de la semana pasada que se perdió. Espero no volvamos a romper esta racha. De verdad, no estamos esforzando por entregarles mínimo un video por semana. Sí, de hecho es debido a tantas cosas que tenemos que hacer y a la falta de tiempo. Y esa también es la razón por la que hemos estado cambiando de lugares en donde grabar. Pero esperamos no volverles a fallar. Ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Da bien, Jiménez. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!